¡Hey! Buenas noches chavales, estamos aquí comentando en un nuevo gameplay de Call of Duty World War 2, ¿y qué le diría yo? Volviendo a World War 2, vamos Donde empecé, donde grabé Mi primer vídeo ¡Uf! Me he tocado Vale, perfecto ¡No, tío! ¡Mande eso! Madre mía, ese con la... Ah, vale, va con la... O sea, le he pegado... ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Vale? ¡No! Ah, no podía decir nada Eso sí, en este Call of Duty les tienes que dar más balas a los enemigos ¡Buah, ya ves! Como que cuesta más que se mueran Pero vean Bueno, la gente campeando ya No Ah, me estoy en a mí mismo, tío Bueno, ese no sé Vale Lo malo que el tema de las armas, tío O a lo mejor soy yo, pero recarga muy lento ¡Bueno, ese con el Franco! ¡Buah! Estamos obvio Dios, ya ves Ya ves ¡Dios! Si es que para qué salgo ¡Aeronave de reconocimiento en vida en el aire! ¡Aeronave de reconocimiento en vida en el aire! ¡Buah, buah, buah! Imposible, imposible ¡No! No sé qué pasa que soy el más aquel Bob Vale, le he dado a alguien ¡Ah, tío! ¡Qué malo que soy! ¿Qué me está pasando? ¡Nos tienen cogidos, eh! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Vamos, que no se muere! ¡Eh, no me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No, tío! Bueno, me saca la bomba ¡Vamos! ¡Bah, qué malo que soy, tío! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡No me oí! ¡Vale! ¡No, tío! No sé yo, este juego lo noto más lento Y como que a los enemigos Les tienes que meter más balas No, tío Es que la gente ya sabe dónde está Y si la gente ha tocado Pues... Vale Vale Bueno, ese ha volado ¡No! ¡Vale ¡Del Franco! ¡Bua!... ¡Me he ciego yo mismo! No, tío ¡Buah, casi no hay todos! es que pienso que los mato pero los llevo tocados y no los mato madre mía, bueno, primera parte vale, no me acordaba que esto se dividía en dos está muy bien de momento 31-15 Dios mío no me acordaba esto, de que se dividían dos partes y había una pausa es que claro, como en el Modern Warfare es todo seguido, pues es que me da miedo pasar por aquí, ¿sabes? avión de reconocimiento en el aire avión de reconocimiento en el aire el enemigo... es que estaban ahí todos, tío, o sea, era imposible eso no, tío, no le he dado ¿de dónde, tío? no veas con el francotirador bueno, ¿y este hombre que más destroza la vida? le tienes que meter demasiadas balas a los enemigos eso es lo malo de este Borobardos que le tienes que meter demasiadas balas que para que se mueran aseguramos Cáser enemigo en Anton aeronave de reconocimiento enemiga en el aire aseguramos Cáser dios de reconocimiento buscando objetivos paquete de ayuda lanzado proteja de la zona venga, hambre, tío se pone el compañero en medio, tío y no... pero no hacen nada tío, es que no sé por qué, pero apunto pa' arriba o sea, en vez de apuntar a donde quiero, no apunto pa' arriba el enemigo está captando Bertha ahora, ahora, ahora el enemigo está tomando B la de aquí me hay de C aseguramos Anton el enemigo está tomando B está afectado increíble el enemigo está tomando C el enemigo en Bertha no, por la espalda, tío no, no lo he matado no, tío avión de reconocimiento buscando objetivos el enemigo en Bertha vale el enemigo está capturando Bertha la aeronave de reconocimiento en mica en el aire avión de reconocimiento buscando objetivos uff no, tío el enemigo está tomando B vuelo de reconocimiento finalizado vemos el objetivo Bertha me he comido la bomba ya verás lo sabía es que me iba a comer la bomba el enemigo está tomando B hay una vez que me he comido la bomba y el enemigo está tomando B bueno, eh, 54, esperate que no se ve 32, si, 54 y 32 Vale, esto creo que era lo de la mejor jugada O la última cámara de muerto, no me acuerdo Era muy bien Pues bueno chavales, espero que os haya gustado este gameplay De Call of Duty World War 2 y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao